Bueno señores, llegó el momento de despedirnos. Le dejamos diciéndoles y contándoles que la Policía Nacional utilizó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes frente a la Junta Municipal Santo Domingo Norte. Esa es una de las jurisdicciones donde hay problemas, siguen contando. Yo creo que no debe pasar por alto hoy la información de que más de 600 actas de diferentes colegios llegaron vacías a la Junta Electoral del Distrito Nacional. Ahora están contando, en el Distrito Nacional se están viviendo unas experiencias. Hay una joven que ha estado ahí dos días y lo cuenta por escrito, de hecho lo subimos a Twitter y es impresionante lo que narra de la manera en que ha llegado allí Valijas, que usted no sabe si esas actas son reales, quién hizo esas actas, los delegados de los partidos no lo conocen. Eso lo que decide es diputados y alcaldía básicamente. El problema es tan serio que los partidos políticos de la oposición, en muchos de los locales de votación los echaron antes de poder contar, bajo el criterio de que no, porque mucha gente no llegó a entender que se iba a contar manual, porque como la Junta no emitió ninguna resolución en ese sentido, pues eso no, muchos de los presidentes de Junta, no, 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 eso no se va a contar, o sea, sacan los delegados militarmente y se fueron, muchos se fueron hasta sin su copia de su acta, pero muchos andan con su copia de su acta pidiendo, diciendo no, nos fuimos ganados, ya habíamos ganado, mírenla aquí, aquí están todos los votos que se emitieron, nosotros ganamos, y después cuando vieron que ellos perdieron. Ahora, ellos están pidiendo que se recuente, recuente que si la boleta nadie sabe donde están, nadie sabe donde están, porque los delegados ya no están en poder de esas boletas, y entonces cuando llegan, ah no, que la Junta no está, y oigan ustedes, ustedes recuerdan que terminando el proceso, que la gente comenzó a hablar de reconteo manual, Roberto alertó a las juntas municipales, que ellos no podían recontar votos, entienden, que es aquí que hay que, imagínate tú, después que uno se va de una, de una mesa, y tú te veas que tú tienes las actas ahí, que tú ganaste 20 a 5. Pero en lugares donde no se llenaron actas que no hay, tú no puedes compararlo, tampoco, pero además, tú vas y dices, ¿contra qué es que tú vas a machar eso? ¿Contra qué? Contra los votos. Contra los votos, ¿y dónde están los votos? Si hace tiempo que a ti te quitaron de ahí, eso lo hicieron con ellos, esto es un tollo señores, ellos se van a quedar ahí con lo que ellos quieran, pero que todo el mundo sepan que nos robaron, nos hicieron capu, pero yo ya lo había dicho. Hasta mañana, ya no tenemos más tiempo, mañana es otro día.